¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La concha de tu madre! Bueno, el truco es tratar de no morir. No, porque si uno empieza a morir como pelotudo, después se le complica. Mirá, mirá a este boludo, me robó el nombre de la concha tuya. A ver, a ver. Ah, claro. A medida que el chabón va creciendo, se le van creciendo las pelotas. Le va creciendo al señor el amor que él tiene por la vida. Mirá como revoleo a la boleadora. Soy como el chaqueño para vecinos, pero con problemas. Vení. Mirá, mirá. Dale, boludo. Te la repuse. Tomá, Gil. Uno. Uno a cero. No lo puedo creer. Un tiro para Nati. Va, los pibes. Maté a uno. Olé, sorongo. No, 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 no. No. What happened with you? Tomá, pelotudo. Mirá al otro. Me lo llevé. Y este también, este también. Puto. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy imparable. No me para nadie. Soy como la poronga de Neustar. Tomá, boludo. Olé. Olé, querido. Dale. Mirá está 10 cuadros. No, 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 no. Puto. Me vengo salvando como un campeón. Tomá. Eso es un ganador. Olé. Pará. No puedo ni festejar uno porque ya tengo que reventar al otro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. Puto. Me agarraron entre los dos. No vale los dos. Buscá que no. Esto viene de una manera épica y apoteósica. Vamos a romperle el orto, pelotudo. Este que se llama no. ¿Qué no? Sí, mirá. Este que se llama pirul, 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 pirul. Vos, pelotudo. Ahí está. Agustín cagó la fruta. Ahí está. Nos vimos. Este. Uy, casi la cago. Ahí está. Ahí está. La voy a enganchar. La voy a enganchar. La voy a enganchar. La voy a romper. Lo que no. Que no la voy a romper. Este que está. Ese está re grande. No pasa nada de que te reí si te recabió. Y ahí. Puto. Estoy en el puesto 38. El culo te llueve. Mirá, Juan, cómo va a morir. ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mirá. Te vamos a dejar el orto como un botezo. Dale, boludo. La concha de la lora. Vení, vení. 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 No te escape, que te quiero mucho. No te voy a hacer nada. Me morí. No puedo agarrar a nadie. Hay que ver. Le hice caber el chori. Este boludo también. Mirá. No, 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 no. Es que tenés que defenderte con esta bola de mierda. ¿Cómo hacés, boludo? Ahí está. Le cabió a uno. ¡No! Ya me está empezando a romper la pila. Eso, boludo. Mirá lo que es eso. Ponéle que lo mato, no al chabón. ¿Y qué onda? Me morí. Ajax. O Ajax. O... Tené nombre de detergente, como dicen en Deadpool. Pelotudo. Pelotudo. Vamos a hacerlo al revés. Ahí está. Vamos a darle al Ajax en los huevos. Y ahora... Ahí se lo mató. Me lo mató a Lauti. Me cagó. Lauti, la gran put. Vale, Lauti. No, no, no. Estoy como en el medio del quilombo acá, eh. Listo. Me llevo a este y voy a buscar a Peco. ¿Cómo se llama este? Peco. Peco en el orto. Peco, boludo. Este hijo de puta está en el medio. La concha de tu madre, cool. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a agarrar a todos. Mirá cómo vengo. Mirá cómo vengo. Es una cosa increíble. Digo, mirá cómo vengo y no le pego más a nadie. Es increíble, boludo. ¡Qué pajero! Mirá Altamiro. ¿Qué hace Altamiro? ¿Cómo andá? Sería una lástima que te mueras. No importa. Ahí está. Nos reventamos un pájaro. Y nosotros vamos a seguir viajando. A ver, vení. Calculo que vamos a darle Oriana por Pelotu y me cago Hitler. La concha tuya. Eso está enojado porque con el Battlefield, ¿entendés? El chabón se calienta porque nosotros le matamos a todos los nazis. Le matamos. Mirá Hitler. Me vengo a vengar, boludo. Me vengo a vengar en el nombre de la puta madre que te parió. Ese lo voy a... Vamos a darle casa, como quien diría. Pero primero lo tenemos así un poco más fuerte porque si no nos va a romper el orto. Eso que está todo rojo y re místico ahí es Hitler. No te lo puedo creer. A ver. Sí, boludo. Está segundo Hitler. Está re OP. María, te amo. Le se llama el pelotudo este. Pero no la vas a poner nunca. Sí, tarado. Encima se queda quieto. Un tarado mental. Vengo, vengo. Me voy a callar la boca. No vengo a nada. ¡La puta madre! Tengo que matar a un montón. Tengo que matar a un montón. Entonces, la idea es quedar en el Hitler, hijo de puta. La idea es quedar en el puesto número uno. Claro. ¿Qué mierda? Vamos a quedar en el puesto número uno. Tomá. ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y de pedo! ¡Ah! ¡Hijo de mil! ¡Puta! Ya te voy a agarrar. Ya te voy a dejar. ¡Oh! Mirá eso, boludo. Pero... Con esa pelota de mierda me tiene podrido el chabón este. Ahí está. ¡Dale! ¡Les pegó! ¡Hijo de mil! Está Ari que está durmiendo. Mirá. Vamos a tocarlo por pelotudo. Y no vamos a ir para arriba. Tengo el mouse en la otra pantalla. Por eso estoy perdiendo. Ahí está. ¡Io! ¡Olé! ¡No! ¡Tú te la puta madre que te parió! No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Jabomate. No puede más. Le vamos a hacer caber el chori. ¡No lo puedo matar! ¡Al pelotudo me mató! Ahí viene. Altamiro. Pensé que decía Altamirano. Le iba a decir agarrármela con la mano. Pero me cago. Che, esto está medio como... No te voy a decir imposible. Pero medio que me cuesta un poco. Mewtwo. ¿Qué haces, boludo? Te atrapé, Gil. Ahí estoy, ¿eh? Ahora vas a ver cuándo era grande. Ahora vas a ver cuándo era... Me está diciendo... Me va mejor que en el agario en esta mierda, te digo, ¿eh? Que en el agario y que en el otro juego de pelotudo. ¿Cómo se llamaba? El pelotudo de agario. No me acuerdo el nombre. ¡No, no, no, no! ¡El otro! ¿Qué me cago en todo, boludo? Es imposible. Esto es imposible. ¡Dale! ¡Dale! Ahí está. Muy bien, querido. Muy bien, diez. Y crece la bola, crece. Ahí viene el triste. Que va a estar triste porque va a quedar como un pelotudo, mirá. Ole, triste. Te podés morir. Vos también. Y ahí va al pájaro. ¡Al pájaro! ¡Pégale al pájaro! ¡Sí! Vamos a pajarear. Bien. Estoy en el puesto número cinco. No lo puedo creer. No, 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 no. ¿Qué hace? What happened? What wrong with you? Pelotudo. Perfect. Perfect. A ver si podemos... Ahí está. Muy bien. Me lo vengo llevando a todo como un campeón, ¿eh? Me lo vengo llevando a todo como un campeón. Vengo en el puesto número tres. No lo puedo creer. Es increíble. Es impresionante esta mierda. Es impresionante esta mierda. ¡La concha de mi madre! No llego nunca más, boludo. Un puesto más de... No llego nunca más. Un puesto tan alto, boludo. Venía. Estaba re aceitado. Estaba re afilado. Mirá el pájaro. Te está volviendo ahí. Y yo sigo como un jeropa acá buscando, bolude. Uy, qué fino que le pasé. Muy bien, querido. Muy bien. Diez. A ver si podemos lograr lograr esta mierda, ¿eh? Vení. Llega por acá, King Kong. Vení, King Kong. Vení que antes me hiciste morir la concha de tu madre. ¿Vos qué querés? Este pelotudo de Mewtwo. No para, rompe la bola. Esto de venir muriendo así como un tarado no me gusta, ¿eh? Yo voy a empezar a gestar el sorongo este. Mirá. Ahora vas a ver. No va a quedar ni uno parado acá. Voy a entrar a revolear. Se llama... Revolíame el sorongo. Se llama esta técnica. En donde uno va revoleando la garompeta esta. Y después se encierra solo. Y no lo deja. Y no lo deja. Ahí está. Espera que se me metió un pelotudo. Quiero matar a esto. No. Dale, boludo. La concha de tu hermana. La más chica. Bueno, mataron. Bueno, no importa. Lo importante es que alguien lo quitó de encima, ¿no? Acá. Acá. Esta. Esta es la que va. Esta es la que va. Ahí cayó uno. No. Última oportunidad. Última oportunidad. La concha de mi madre. Una más. Ahora sí. Última oportunidad. Esta es la que va. Esta es la que va. Dale, campeón. Mirá cómo le di. Le rompí todos los dientes a 100 kilómetros. A este también. Y ahora que tengo uno más por acá. Mirá, Hitler. Este Hitler lo tengo que agarrar de alguna manera, ¿eh? Lo tengo que agarrar de alguna manera por pelotudo. Ahí está. Me llevé otro. Mirá. Dark Shadow. La concha de tu madre. Esperá que no sé dónde estoy. Me confundo los palitos con los que giran con los otros. Ahí está. Dale, dale. Dale, querido. Dale. Altamiro. Chúpame un huevo. No. No. El y Dieguis. Te van a romper el orto. Te quiero comentar, ¿viste? Porque por ahí no te diste cuenta. Bueno, mejor no. Última y se terminó. Última y se terminó. Puto. Última y se terminó en serio ahora. Dale. Este juego es adictivo como la poronga. No significa que la poronga sea adictiva, ¿eh? No sean boludos. Mirá a este Juancito cómo le va a hacer. Cómo le va a caber el Chori a Juancito y a Peco. Y a Lauti también. Tomá, manga de trolls. Chúpeme la pija. Ahora me voy a ir cagando a buscar a Dark o a otro que aparezca por algún lado. Me vine a buscar todo a mí porque estoy... ¡Una más, una más, una más. Y no jodemos más. Una más en la que pueda pegarle algo. Ahí está, Cande. Vas a cagar la fruta, Cande. Cande. La concha de tu madre, Cande. Metete el juego en el ojete. Y este fue el Slapio. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dejame un like al video y compartirlo con tus amigos. Decime qué te pareció en los comentarios. Si tenés ganas de que juguemos alguna otra más y que podamos intentar, dejame algún comentario lindo explicándome algún truco, un tic, 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 queso que te gustara vos. Y nada más. Te mando un beso grande. Te quiero un botón. Y suscríbete a Jugando con Natal. Seguí, me fui a Ketwite. Mirá el video anterior. Mirá el video siguiente. Mirá el video siguiente. Y mirá la chota. ¡Negro! Nos vemos en la próxima. Te quiero. ¡Talo, eh! ¡Suscríbete al canal!